La música utilizada en esta meditación fue proporcionada por el canal Espiritual Life, un canal dedicado a la música para meditar, relajarse y mucho más. Te dejaré el link en la descripción. Hola, bienvenido a esta meditación guiada. Esta es la segunda parte de la meditación inspirada en la técnica que utilizó Jacobo Greenberg para unificarse con el infinito. Si no has visto la primera parte, te la dejo en la descripción, además de su historia y por qué le llamaron el Tesla mexicano. En la meditación anterior nos enfocamos en la respiración. Hoy vamos a observar nuestro cuerpo y unificaremos esto con la respiración. Comenzarás a sentir un delicioso y placentero estado del ser. Comenzarás a fluir sin identidad con el cuerpo. Fluir en el sin yo. Vamos a comenzar. Siéntete cómodo en tu lugar de descanso o meditación. Cierra tus ojos. Respira. Observa tu respiración. Pon atención a ella. Frente a ti hay una pantalla. Está totalmente oscura, sin bordes ni adornos. Esta es la pantalla de tu mente. Cuando un pensamiento ocurra y te envuelva, sal de él. Reprodúcelo en esta pantalla y obsérvalo. Cuando el pensamiento se siente observado, se diluye. Una vez seas consciente, déjalo ir y vuelve tu respiración. Enfoca toda tu atención a tu respiración. Pon energía a ello. Si regresa un pensamiento, repite este ejercicio. Poco a poco comenzarán a calmarse. Te dejaré un momento para que realices este ejercicio. Y mi voz se integra más tarde. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Tus ojos. Tus ojos. Tu nariz. Tu boca. Tus mejillas. Tu nariz. Tu nariz. Y toda tu cabeza. En conjunto. Tu nariz. Tus brazos. Tus brazos. Tus nariz. Tus nariz. Tus manos. Tus nariz. Tus nariz. Tus nariz. Tus nariz. , tus nariz. Tus nariz. Tus nariz. Tus nariz. Tus nariz. , dus. manos. Observa tus brazos en todo su conjunto. Tuo peggio. Tu espalda. Tu estómago. Tu cintura. Tu espalda. Tus órganos sexuales. Obsérvalos. Dirige tu atención a ese punto. Respira. Respira. Enfócate en tus piernas. Dibuja con tu mente todo el contorno de tus piernas. Recorre la piel por toda la zona de tus piernas. Tus rodillas. Tus pantorrillas. Tobillos y talones. Observa tus pies. Dirige tu atención a la planta de los pies. Ahora a los dedos de los pies y a las uñas. Respira. Integra todo tu cuerpo. Respira. Ahora observa con atención los límites de todo tu cuerpo. Dibuja la silueta en el espacio tridimensional. Siente todos los límites de tu cuerpo. Respira. Siente simultáneamente tu respiración y el contorno de tu cuerpo. Intégralos como un solo ser. Si tú recuerdas. Más de un corazón. Es un este otro. Vuelva. No. 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 Ni. 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 Gracias por ver el video. 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 Desde los pies hasta la cabeza, desde el exterior hasta el interior. Con cada respiración vas más profundo en esta deliciosa quietud. Es tan reconfortante que no quieres salir de ella. Respira. Eres un ser infinito. Y ahora estás más cerca de tu origen. Conócete. Hay más en lo profundo de esta meditación. Puedes descubrir mucho más. Intenta llegar más profundo. Sigue observando tu respiración. Fúndete en la nada y conocerás todo. Deja tus pensamientos. Olvídalos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.